Hola amigos, de nuevo con vosotros, quiero comentaros y quiero presentaros a una persona que me ha impactado mucho conocerla y os cuento un poco como lo he conocido. En principio estamos, ya sabéis, preparando un programa, preparando un viaje que vamos a hacer, con programa incluido, a Hawái. Entonces estuve viendo a ver de qué forma, qué personas eran los máximos expertos en este tema en España y hay un amigo que me comenta, pues has visto esta persona que reunió a 6.000 personas en Barcelona hace poco para hablar de otro tema, no era el Hoponopono, que eso es lo que vamos a buscar, sino era otro tema, pues bueno, hablamos de temas primos hermanos, como es el tapping. Y yo digo, 6.000 personas en Barcelona, me lo estás contando a mí que reuní 1.400 y sé lo que es eso. Entonces, bueno, rápidamente, sobre la marcha y sin que se fuera, levanté el teléfono, vi lo accesible que era, y sí que lo era, y mucho, y pues quedamos en que el próximo día que viniera a Barcelona, pues me gustaría hacerle una entrevista. De hecho, ha estado este fin de semana aquí, han hecho un curso llamado Mentes Ricas, Mentes Pobres, y nos hemos conocido, es otro cachondo, así que nos hemos conectado perfectamente, creemos los dos que el sentido del humor es una cosa que nunca hay que omitir, y bueno, pues os quiero presentar, a los que no conozcáis, os quiero presentar a Cipriano Toledo. Cipriano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cipriano, vamos a ver, tú vienes, te has venido a la Barcelona, es que me tendrías que explicar un poquito a la gente, así en titulares y subtitulares, pues bueno, ¿quién eres? La pregunta más difícil que te suelen hacer. ¿Tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? Pues, para estar en este programa soy un señor que enseña tapping, o que enseña cosas de Juna, como el Ho'oponopono, el Espíritu Aloja y este tipo de cosas, sí. ¿Y si estuvieras en...? Si estuviera en mi pueblo, pues sería el gaitero, porque toco la gaita. ¿Tocas la gaita? Mira, oye, todos somos músicos al final, ¿eh? Qué curioso. Bueno, no, sí me gustaría que explicaras un poco los cursos tuyos, porque antes te decía, tú te, digamos, te enclavas, digamos, dentro de lo que es la formación, o realmente te consideras terapeuta, o...? Ambas cosas. O sea, yo lo que hago es formación, que me gusta mucho, me divierte mucho, y a la vez también paso consultas, o de psicoterapia, o de coaching, o cosas de este tipo, sí. O formo psicoterapeutas, o formo coaches, o simplemente para gente normal que quiere llevar una vida más fácil, alcanzar objetivos, pues les enseñamos tapping, o les enseñamos Ho'oponopono, espiritual, ojo, a este tipo de cosas, sí. Quiere decir que buscando esos objetivos, que alguna vez el objetivo es sanarse, quizá también, con lo cual... Realmente este es el objetivo, la sanación, o física, o mental, o espiritual, o económica, pero bueno, esto es lo que estamos haciendo, sí. Ya, ya. Y a través de esas técnicas, técnicas como por ejemplo el Juna, ¿no? Por lo visto, bueno, Juna no es una... Es una filosofía. Juna es una filosofía que engloba... ¿Hawaiana? A Hawaiana, a Hawaiana. Por cierto, al viaje voy seguro. Ah, pues es fantástico, qué bien. Cuanto más seamos, más nos reiremos. Seguro. Eso seguro. Seguro. Es una filosofía hawaiana, y dentro de esta filosofía se engloba el Ho'oponopono, del que estáis hablando. Que además, el Ho'oponopono, si lo mezclas con otra técnica que se llama espíritu de Aloha, las dos mezcladas, yo creo que se convierte en la técnica más potente que existe para alcanzar objetivos. Pero a ver, que me lío un poco con esto. El Ho'oponopono es, me has dicho, forma parte de la filosofía Juna. Eso es. Y la filosofía Juna, ¿qué es? ¿Una religión ancestral? No, no es religión. No es religión. Tiene siete principios, pero que los seguidores de la filosofía Juna, o quienes la conocen, se llaman cajunas. Ajá. Serían los, bueno, los monjes no hemos dicho porque... No, porque aquí no, yo soy un cajuna y no tengo nada de monje. No hay ninguna historia. Entonces hay siete principios. Pero hay siete principios que los utilizamos cuando nos son útiles. Pero si no son útiles, no son dogmas, no es nada. Me refiero que es algo muy abierto. Hay un principio que dice, lo efectivo es la medida de lo verdadero. Y esta es una de las bases de la filosofía Juna. A ver, a ver, lo efectivo es la medida de lo verdadero. Lo efectivo es la medida de lo verdadero. Lo efectivo es la medida de lo verdadero en ese momento. O sea, imagina que tú vienes con un problema a mi consulta. Y yo utilizo no sé qué técnica y lo has solucionado. Pues en ese momento lo verdadero es la técnica que yo he utilizado contigo. Porque hemos alcanzado el objetivo, que es la solución del problema. ¿Bien? Pero mañana viene otra persona y quizá esa técnica no es la verdadera como esa persona. Sino que hay que usar otra cosa o hacer otro tipo de cosas. Bueno, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Vale, ese es un principio. Me has dicho siete. ¿Te lo sabes los siete? No. Ah, muy bien. Los tengo apuntados. Vale. Y del Hoponopono sí. Los practico. Pero si los tengo que enumerar, no lo sé. Del Hoponopono sí que hay unas frases que se utilizan casi como mantra, ¿no? Claro. Es que hay dos formas de explicar el Hoponopono. Una es esto que dices, que son mantras y es una especie de centramiento. Los que estamos en este mundo ya sabemos que cualquier técnica de centramiento consigue resultados. Sin embargo, el Hoponopono es algo mucho más grande que eso. ¿Te lo explico así más o menos? Porfa, porfa. Venga. Desde el punto de vista junta, el universo, el universo donde estamos, todos los que estamos en el universo, tú, yo, el cámara, la mesa, el sofá, bien, todos estamos conectados. Los animales, las plantas, todos estamos conectados con todos. ¿Sí? Ajá. Y entonces, lo único que nosotros podemos hacer por el resto del universo es estar bien. Porque si tú estás bien, estás contribuyendo a que todo el universo esté bien. Es una filosofía egoísta, entiéndase bien, ¿sí? Buscamos estar bien para de esa manera poder ayudar a todo lo que nos rodea. Entonces el Hoponopono se basa en esta premisa. ¿Sí? Sí, pero la frase es... Como es, lo siento, perdona, te quiero y no lo usamos. Lo siento, perdona, te quiero y algo más. Sí, algo así es. Sí, pero vamos que no... En la forma en que lo explicamos no tiene nada que ver. Vale, vale. Lo importante es la comunicación, cómo te comunicas y hasta que para ti tenga sentido. Si lo hacemos con un mantra, están bien los mantras para lo que son, pero no son Hoponopono. Es otra historia. O sea, si tú repites una serie de frases que además no tienen sentido para ti, pues no lo sé. Hoponopono es muy simple. Es esto. Tú te diriges a lo que para ti es lo sagrado. Dios, el universo, el séptimo cielo, lo que tú quieras. El programador, lo que diga yo. Lo que quieras. Lo que quieras. Y le dices, si tuvieras una conversación directa con este, vamos a llamarle Dios, ¿te parece? Ajá, sí. Si tuviéramos una conversación directa con Dios, le dirías, oye, quiero ayudar al cámara. Sí. Que tiene un problema con no sé qué, quiero utilizar el Hoponopono para echarle una mano. Entonces yo me dirijo a Dios y le digo, oye, me gustaría ayudar al cámara. Y Dios me dice, bueno, pues lo único que tienes que hacer es estar bien tú. ¿Ah? Sí, sí, esto es lo único que tienes que hacer. Y entonces yo me dijo a Dios. Digo, bueno, pues vale. Dice, solo pídeme que limpie lo que hay de malo en ti que hace que el cámara esté mal. Porque como estás conectado con todo el mundo, si tú te limpias, estarás ayudando al cámara. Dice, si lo quieres ayudar más, hazte 100% responsable de lo que le está ocurriendo al cámara. Tú me dices, oye, me hago 100% responsable. O sea, que sienta con él su dolor. No, no es necesario. Simplemente te diriges y dices, me hago 100% responsable de lo que le pasa. Limpia lo que hay en mí que hace que el cámara esté mal. Punto. Sin más. Y entonces el resto se encarga a Dios. Es una técnica sumamente egoísta. Te aprovechas del cámara para ponerte bien tú. Te aprovechas de las desgracias del cámara para estar bien tú. Porque lo que le estás pidiendo a Dios es que limpie lo malo que hay en ti. Esto es como aquella frase que dice que si quieres aprender algo, enséñalo. Esto es buena, sí. Esta es buena. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, pero no. Pero, a ver. Venga. ¿Qué más le da al cámara que yo esté bien o que esté mal? Lo que me viene a la cabeza, ¿no? Decir eso. Bien, pero en esto funciona la técnica del Ho'oponopono. Yo estoy casado con Marianne y es muy escéptica. Y es quien me va pinchando y haciendo cosas. Cuando yo hace muchos años empecé con el Ho'oponopono, pues hacía Ho'oponopono constantemente, ¿no? Y ella, pues, decía, esto no puede ser. Y un día estamos entrando, íbamos de viaje de Barcelona a Madrid. Estábamos por, bueno, estábamos entrando a Madrid y había un atasco. Pues un gran atasco. Y me mira y me dice, ¿qué? ¿Por qué no haces eso tuyo del Ho'oponopono? Y yo dije, oye, ¿por qué no? Y empecé, empecé a hacer Ho'oponopono con el atasco. Oye, casualidad o no, el atasco se despejó. Y entonces, bueno, pues. Lo bueno de Ho'oponopono, si lo aplicas, es que funciona. Ves que funciona. Volvemos al principio, Juna, del objetivo, la medida de lo verdadero. Tú puedes hacerlo. Y si no funciona, pues oye, deja de hacerlo. Pero si funciona, ¿qué? Pero digamos que, a ver, con lo cual, visto así, podríamos hablar también de visualización creativa, de pensamiento positivo. Yo muchas veces lo hago cuando tengo que venir a casa, digo, voy a encontrar un aparcamiento en la puerta de mi casa. Ocho de cada diez veces lo encuentro. Lo encuentro, sí. ¿Es lo mismo? No. ¿Es que cambia la técnica? No, no cambia la técnica. Cambia que aquí pones en manos de Dios, vamos a decir, el que te limpies, simplemente. O sea, partes de una premisa, que es que tú estás conectado con todo y con todos. Estás conectado con el cámara, contigo, con quien sea. Y que, si yo que sé, una persona que trabaja en una oficina, aparece no sé quién por la oficina, todavía no ha abierto la boca y todo el mundo hace, uh, ya viene este. ¿Sí? Ha cambiado la energía de toda la oficina. Ha cambiado la energía de toda la oficina. Vale. Sí, en ese sentido. Quitar lo que hay en mí que hace que esos estén. Hombre, tú dices que suena, como tú decías, un poco egoísta. Sí. Pero, por otra parte, el egoísmo se queda neutralizado en el sentido de que, bueno, yo me quiero curar, pero el fin es curar otra cosa. Echar una mano a otra persona. Nadie cura a nadie, se cura al solo, ¿no? Sin duda, ¿no? Sí. Con lo cual no lo veo tan egoísta en ese sentido. Bueno, pero tú, a medida que lo vas haciendo, quien más beneficiado está de todo esto eres tú. Independientemente de que puedas ayudar. ¿Bien? Son dos cosas, me refiero que, bueno. Sí, lo que decíamos, si quieres aprender algo, enséñalo. Oye, el tapping. Ah, el tapping. El tapping es esto de los deditos, tiqui, tiqui, tiqui. Eso es, eso es, los golpecitos. Y golpecitos. Sí. Qué divertido. Sí, divertido. Vamos, tampoco te creas que es tan divertido. A mí me han, en televisión, a veces me han ofrecido alguna vez hacer tapping a alguien, ¿no? Digo, mira, no. No, digo, podemos hablar de tapping, pero hacerle tapping a alguien por televisión no, porque voy a parecer un imbécil. Es decir, aquí dando golpecitos a otro. Claro. Es una técnica que, aparentemente, es una idiotez. Sin embargo, después de 15 minutos de hacerle tapping a alguien, ya nadie se ríe del tapping. Ya nadie se ríe. No. Si yo te hago, tú puedes pensar, yo, eh, ¿qué? Celade, te hago tapping, no sé qué. Y bueno, te empiezas a dar golpecitos y empiezas a pensar, joder. ¿Qué hago yo aquí con este tío dándome golpecitos? No sé qué. Pero a los 15 minutos dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué notas cambios? Vale. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? No tengo ni idea, no lo sé. No sé. Y a mí, sinceramente, no me importa. No me importa cómo funciona el tapping. Lo que sí sé es que funciona. Te hablo de la significancia del concepto de física. ¿Te parece bien? Para explicar. Bien. Imagina que tienes un dado. Un dado con 6, pues del 1 al 6. Bien. Y que lo tiras 60 veces. Ajá. Por estadística tendría que salir 10 veces cada uno de los números. Bien. A medida que se va desviando. Bien. Lo que va saliendo se va desviando de esos 10 números. La cosa empieza a ponerse, si hay una desviación mínima, dices, bien. Pero si es de 60 veces, sale 60 veces 6. Evidentemente, yo tengo el dado cargado o algo está pasando. Es la muestra de que ahí no hay nada fruto del azar. Sino fruto de algo que quizá no conozco, pero que hace que ese dado caiga siempre en el número 6. Si yo, desde aquí se lo ofrecemos a la Cruz Roja, te lo comentaba antes. Cogemos 100 personas. 100 personas que ni siquiera se puedan hacer un análisis de sangre porque tienen fobia a las agujas. ¿Sí? Cogemos 100 personas que... Y al cabo de dos días están todas donando sangre. Si de 100, 100 están donando sangre al cabo de dos días. No hablamos ni de azar. No hablamos de efecto placebo. No hablamos de nada. Hablamos de algo que aunque no sepamos cómo funciona. En este caso se llama tapping. Sabemos que funciona. ¿Qué no sabemos cómo? Bueno, pues realmente a mí ni por qué. Hasta cierto punto. Está bien. Oye, pues si un día lo descubren, yo encantado de la vida. Bueno, supongo que esto es como las leyes universales. La gravedad que funciona tanto si te la crees como si no. Te tiras del quinto y caes. O sea, ¿por qué he caído? Te has caído. Imposible. Oye, sí. Es que yo no me creo la gravedad. Bueno, pues asómate y tírate por la ventana. Y ya está. Qué risa te va a dar. Vale. Claro, claro. En ese sentido, bueno, no importa tanto. Pero bueno, es curioso saber que estas cosas funcionan. Que eso es lo que importa. Es realmente lo que importa. A mí es lo que me importa realmente. En mis cursos la gente puede preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Menos una cosa. ¿Por qué? Digo, no preguntarme por qué. Porque no tengo ni idea de por qué son las cosas. Además nos llevan al pasado y al problema. Cualquier cosa menos. Bueno, hay una frase que dice que la magia es aquella ciencia que aún no se ha descubierto. Pues sí, muy bien. No sabemos todavía, pero funciona. La electricidad no la habían descubierto, pero un rayo lo veían. Oye, todo el mundo tiene un móvil, ¿no? Alguien sabe cómo funciona un móvil. Pero todo el mundo usa, manda fotos, no sé qué, no sé qué, bueno. Sí, sí, sí. No necesitas saber. Lo que necesitas saber es que, bueno, doy unos golpecitos, alguna serie de cosas y las cosas cambian. Me tiene alucinado el tema de 6.000 personas. Tú que vives en Madrid, además, que jugaba fuera de casa, ¿no? No, no, en esa época vivía en Madrid. Ah, vale, vale, vale. Pero bueno, igualmente, 6.000 personas. Lo hiciste gratuito, lo hiciste... No, no, pagando. ¿De pago y todo? Sí, sí, pagando. Había tres precios. ¿Cómo me lo pones? Tres cincuenta, sesenta y diez euros. Vale. Tres cincuenta supongo que iría con un... Sí, con comida, no sé qué, una... Sí. Bueno, pues no era barato tampoco. Todas las zonas cercanas y ya, claro, es que el pabellón era muy grande, claro. Sí, sí. Veo que tienes un concepto del concepto de dinero que hablamos antes también y coincidimos bastante, ¿no? Que lo que se regala hasta cierto punto, lo digo porque, bueno, estás hablando ahora de un precio por un día, perdona, que estoy en lo mío, ¿no? O sea, 10 euros, bueno, me parece bien, precio popular, todo lo que quiera y tal. Pero ya no es gratis, ya no es tal. Pero, bueno, el de trescientos cincuenta, digo, ostras, barato no es. Entonces, y sesenta era la mayoría de las localidades. La mayoría. Bien, pero sesenta para un día, digamos que está bien, ¿no? O sea, y seis mil personas que pagaran con la que está cayendo, sesenta euros, y el que viniera con pareja, ciento veinte. ¿Qué se llama Badalona? Porque yo no sabía que Badalona, en el concepto de Barcelona, es como lejos. Me decían, ¿Badalona? Pues que hay que irse a Badalona. Digo, pues coño, si llega el metro. Ya. Pero, por lo visto, el concepto para el de Barcelona, Badalona es como salir fuera. Bueno, es verdad que eso pasa, pasa a todas las ciudades también. La gente de las periferias siempre va al centro de la ciudad. La gente del centro no suele desplazarse a las periferias. Es verdad, suele pasar, ¿no? No sé, a Leganés no vas a hacer nada, lo haces en Madrid. Con lo cual, bueno, más a tu favor, porque Badalona, bueno, nosotros estuvimos con la Escuela de Salud del Mar, y bueno, pues costaba que viniera gente de Barcelona, ¿no? Que estaba en Badalona también. Los de Badalona sí, pero los de Barcelona, en fin, es complicado, ¿no? Pero, vamos, doble valor. Fíjate, en Facebook todavía está colgado, lo ponemos en la página. He visto la foto, espectacular. Y solo el mismo día, la gente ya reportaba cosas, volviendo, en tren, en metro, en coche, no sé qué, la gente ya empezó a utilizar las cosas que he aprendido allí, que había aprendido hace unas horas, y ya empezaban a ver resultados. O sea, hemos recibido mensajes, en Facebook hay cientos de mensajes de agradecimiento, de no sé qué, de cómo había funcionado. No por el curso, que se rieron mucho, no sé qué, yo soy un poco payaso, y entonces, pero, sino por los resultados de la aplicación de lo que hicimos allí. Dame algún ejemplo de... Pues mira, me acuerdo de este porque no hace mucho, me escribió otra vez, esto ya pasó hace, no me acuerdo ahora en qué año fue, pero vamos, dos o tres años, algo así. Y alguien que estaba en una situación muy así, después de este curso, se fue a vivir al Caribe, que era su ilusión, se llevó a toda su familia, y una vez al año escribe para dar las gracias, que fue gracias a ese curso, que no sé qué, que está viviendo en el Caribe, que está feliz, y que nunca se podía haber imaginado algo así. Entonces, hay mucha gente que va a muchos cursos, y hay gente que es especialista en ir a cursos, ¿no? Y lo que pasa es que no hay mucha gente que aplique lo que aprende en los cursos, ¿no? Yo intento, con ejemplos allí, que se vean cosas allí, y todo este tipo de cosas, para que la gente lo aplique. Y de verdad, que lo aplique, las vidas cambian, cambian mucho, porque es que cambiar la energía, que yo no sé qué es, que nunca he visto, ¿no? Pero hablamos de energía, por llamarle un nombre, cambiar tu energía hace que cambie todo en tu vida. Pero hablamos no de aspectos espirituales, podemos hablar de aspectos económicos, de aspectos sociales, laborales... Hay una especie de halo dentro del mundo, en el que quizá yo muevo un poco más, y es que casi un odio hacia el dinero, ¿no? Hacia... y bueno, pues yo siempre he luchado con eso, ¿no? Decir, mira, el dinero, a ver, es el equivalente físico a un bien que tú le has dado a alguien o a la sociedad, o sea, tiene que haber ese feedback, si no, no... Claro, si no te vas a ir al monte, aislado, y ya está. Pero el dinero es la moneda de cambio, lo que se utiliza. Sin más, pero sí que es cierto que en España está como... yo no sé fuera, no conozco mucho, ¿bien? Pero en España, tener dinero está considerado como feo, como la gente le afea a alguien que trabaje por dinero, o que... Sí, es algo como feo, es una cosa que debe estar en la educación, no tengo ni idea, no lo sé, pero es cierto. O en la envidia, ¿sabes tú que los españoles son bastante envidiosos, no? Entonces vaya que te vaya bien a ti, la envidia no es decir yo quiero lo de ese, sino que yo quiero que ese no tenga eso, que es muy distinto. Claro, es diferente, en Estados Unidos es al revés. O sea, aquí yo pongo ejemplos siempre. Tú apareces con un coche despampanante en Estados Unidos, no sé qué, y un señor de estos que limpia los estos, el parabrisas, te lo limpia, le das, no le das, te vas y dice, yo un día tendré un coche como ese. Paras con ese coche en España, aparece el mismo señor, te vas, te lo raya y dice, ah, eso es, no quería decirlo yo. Es quizá un poco, generalizamos, ¿no? Pero, pero, pero un poco quizá sí. Muy bien, pues, bueno, no sé, yo me gustaría que me explicaras algunos casos, que me has contado algunos casos antes de, 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 bueno, no exactamente curaciones, sino consecución de objetivos, inclusive de salud, ¿no? Pero, no sé, cuéntame un caso algún espectacular que hayas tenido, del cual te sientas tú satisfecho, porque alguien te lo haya reconocido, quizá, o, en fin. Pero, pero muy espectacular de lo que no sacan en ningún sitio. Podemos hablar de dos casos, uno que sea espectacular, que la gente de aquí no se, ni se lo crea, y podemos hablar de uno que realmente te haya a ti llegado al fondo, ¿no? Que decir, guau, qué bueno, ya esto merece la pena todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Y tal. Sí, la verdad es que con cualquier caso, o sea, la gente cuando viene con problemas, cuando estás en consulta de coaching o con psicoterapia, hombre, pues, pues, cualquier, cualquier, a cualquier persona que ayudes y la saques de la historia, siempre es una satisfacción. ¿Sabes lo bueno del tapping? Que cuando entra la persona por la puerta, tú ya sabes cuál va a ser el final. Y todavía no sabes lo que le pasa. Y el final es que va a estar bien. Bueno, si él quiere, ¿no, Cipriano? Bueno, no necesita creer. Si quiera. Porque, perdona una cosa que no se me vaya, porque hemos hablado antes del dinero, y me ha habido una cosa que me ha chocado mucho, de lo que tú decías, ¿no? Que tú también trabajas por objetivos. Es decir, cuando una persona viene, por ejemplo, me ponías... ¿Tú tienes un problema? Yo fumo, y tú dices, pues, te voy a... Mira, dejar de fumar para ti vale tanto. Vale tanto, eso es. Vale tanto. Y entonces pagas por dejar de fumar, no pagas por consultas. Y además les digo, digo siempre, digo, pero si te quito de fumar en una hora, tú tranquilo que no te voy a cobrar más. Porque hay muchas personas que se sienten mal si el problema se lo quitas muy rápido. Imagínate, llevas años con una fobia. Sí. Te queda ir a Lourdes ya, porque es que ya más ya no puedes hacer, ¿sí? Y entonces aparece un señor como yo y te dice, mira, tu fobia vale solucionarla 3.200 euros. Y tú dices, mira, 3.200 euros y una estatua en mi pueblo si tú me quitas a mí esto. Y vas, y es de unas fobias, hay fobias que pues van muy rápidas por el motivo que sea. Y a las 2 horas ni rastro de la fobia. Y entonces te dicen siempre, es muy caro, ¿eh? Digo, no, caro es todo lo que has pagado para llegar aquí porque estabas mal. Pero hablamos de objetivos, no hablamos de tiempo. ¿Sí? Y a veces las cosas pues cambian rápido. Y yo digo, mira, tú para hacerte esta fobia no has necesitado ni estudiar. Un día estabas bien y de repente un día tenías una fobia. ¿Bien? Pues aquí hacemos lo mismo, pero nosotros hemos estudiado mucho para poder hacer esto. Con lo cual, si tú lo has hecho en nada, sin saber nada, nosotros sabiendo, también lo podemos hacer, ¿no? No hay problema que aguante 10 días de tapping. ¿No hay peligro, qué? No hay problema que aguante 10 días de tapping. ¿En serio? Pues yo creo que sí. Ajá. ¡Guau! Sí. Es que, ¿sabes qué pasa? Cuando hablas de tapping, pues pareces el vendedor este de aquello que vendía el ungüento, subido el carro en el oeste, que esto vale para esto y para eso también. Y para esto también, pues. ¿El tapping tiene algo que ver con la acupuntura? Das golpecitos en principios y finales de meridiano. Sin embargo, hay acupuntores que han hecho el curso y no tiene sentido, no puede tener relación. Incluso puedes hacer tapping, o sea, das golpes, aquí hay un punto, por ejemplo, ¿bien? Das golpes aquí, pero si yo me imagino que doy golpes, funciona exactamente igual. Eso es espectacular eso que dices también. Claro, es para no creérselo. Yo lo entiendo, es muy difícil que nadie se lo crea, por eso. No, yo sí me lo creo y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes que son público maduro ya, ya saben de lo que estamos hablando y algunos saben más que nosotros. Hablamos de España, quizá no, pero en Estados Unidos hay, es conocido, hay millones de personas, o sea, me refiero que es algo que funciona. Y hay miles y miles de casos documentados de cómo funciona el tapping, ¿bien? En todo tipo de, en todo tipo de problemas. Muchos de los que no se crean esto, siempre hacen una reflexión que es buena que los que nos dedicamos a esto sepamos, ¿no? Y te pueden preguntar, sí, sí, muy bien, porque bueno, decía el doctor Ángel Gracia, por ejemplo, decía que para recetar la salud hay que practicarla. Por ejemplo, no me sirve un médico obeso y con un cigarrillo en la mano y con no sé qué, diciéndote, tienes que dejar de fumar porque tal, ¿y tú qué me estás contando, no? Vale, ¿tú eres feliz? Yo sí, mucho. Soy una persona feliz desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí, sí, de todo, de verdad, yo lo que me apetece, hace, pues yo no sé, 20 o 30 años que no me hago un análisis, quizá por eso, no lo sé, pero realmente es que ni me constipo. Bueno, esa es la apariencia que das de una persona con... Hay dos cosas, ¿eh? Mira, desde el punto de vista del tapping, ¿bien? Para mí solo hay dos estados en una persona, estar bien o estar mal. Tú puedes estar bien o mal, ¿bien? Y después hay un montón de cosas que te pueden pasar aquí. Tienes dinero, no lo tienes, tienes trabajo, no lo tienes, tienes pareja, no la tienes, ¿bien? Estoy bien y no tengo dinero, estoy mal y no tengo dinero, hay una gran diferencia, ¿sí? El tapping lo que consigue es que siempre estés bien. Esto es pasajero, se puede cambiar, se puede... Bien, pero si estoy bien, perfecto, el tapping consigue que siempre estés bien. Yo realmente hago lo que me gusta, me divierto, siempre me tropiezo con gente muy maja, contigo, nos hemos conocido hace muy poco, me he reído ya mucho, vamos, todo muy bien. Hay que reírse, hay que se acaba el mundo, ¿eh? Hay que reírse. Sí, y entonces, bueno, pues, sí. Vale, y... bueno, pregunta ya casi para finalizar. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Oh, esto, esto me lo pregunto muchas veces. Y yo, a ver si me ilumina, esa pregunta te la hago yo. Bueno, alguien viene, cuando alguien viene y sabe claramente lo que quiero hacer, yo lo miro y digo, joder, pues a mí también me gustaría saber qué voy a ser cuando sea mayor. ¿Verdad? Pero... Pero siempre hay proyectos. Tienes proyectos, tienes objetivos. Hoy comiendo te he contado uno. Sí. Me gustaría acoger un pueblo con un índice de paro brutal. Sí. Por supuesto, gratuitamente, trabajar con ellos durante uno o dos meses y después que venga alguien a certificar cómo está el paro. El cambio que ha habido. El cambio que ha habido. En qué se... bueno, a mí me lo has contado, pero para que se enteren los oyentes. Vamos a suponer un pueblo que tenga un 30% de paro. O sea, el 30% de los habitantes están en paro. Hoy tal que... A ver, perdón, un segundo. Señores alcaldes que están oyendo esto, atención de lo que está diciendo. Perdón. Sí. Entonces, vamos a suponer que soy 1 de diciembre. No sé qué día soy. Bien. 1 de diciembre. Y entonces, diciembre, enero, el 1 de febrero. Sí. Había un 30% de paro. Vamos a ver cuánto paro hay. Y si hay, por ejemplo, un 10% y o 6 y un 8%. En estos momentos, alguno está diciendo menudo lo que nos están diciendo ahora. Gratis, sin ningún tipo de interés y no sé qué. Y lo único que pediría es que los parados, el ayuntamiento que cediera el salón de actos, lo que tengan por allí, cualquier cosa, el polideportivo, lo que quieran, lo que tengan. Y que nos reunamos una vez a la semana, dos o tres horas, con los parados, una vez a la semana. Sin más. Bueno, gratis, gratis no. Porque hemos quedado que el gratis no funciona. Sí. Por objetivos. Que nos paguen la comida o algo. O por... O, ah, pues ponemos por objetivos. Por objetivos, por objetivos. Entonces, cada 5% que bajemos o cada 3%, no sé cuánto. Te lo digo con el acento catalán. Ya lo tengo, montamos una ETT, ¿eh? ¿Comprendes? Bien, buscamos... Sí, muy bien, sí. Tienes razón. ¿Eso te gustaría hacerlo? No, me encantaría. Me encantaría. ¿Algún otro objetivo bonito? Dilo que... Bueno, ya sabes tú que a veces cuando decimos le damos al enter a las cosas, ¿no? Este está bien. Este está bien. Este me gusta, sí. Este me gusta porque, además, demostraría a algunas mentes un poco obtusas. Porque no... Cuando tú ves algo, mira, se puede ser escéptico y soy una persona muy escéptica. ¿Bien? Pero se puede ser escéptico, pero lo que es malo es ser imbécil. Yo soy escéptico. A mí me cuentan algo y digo, esto es difícil de creer, pero yo pruebo. No sé qué. Y si funciona. Entonces, si funciona y no me lo creo, es que no soy escéptico, soy imbécil. Y entonces, se trata de esto. Cuando tú a una persona le muestras cómo funcionan las cosas, ves que hay... Hemos tirado el dado 60 veces y 60 veces ha salido 6. Oye, no. Ya no hablamos de escepticismo, hablamos de otra cosa. Blanco y en botella. Eso es. Muy bien. Pues bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo. No sé si querías añadir algo o alguna cosita. Es un placer estar contigo, pero lo es antes y después de la entrevista. Sí, ¿no? Esto es como los viajes, que se disfrutan antes, durante y después. Viajes a Hawái, estoy deseando. De verdad que me ha encantado. Y lo que nos vamos a reír. Y lo que nos vamos a reír. Y lo que vamos a aprender, seguro. Seguro, seguro. De eso se trata. Voy a buscar a ver si encontramos el chamán de ahí, del Hoponopono. A mí me encantará estar en Hawái y ver dónde nació todo. Hay que fijarse en las culturas ancestrales. Y las pequeñitas que no las han reescrito, yo creo que son las buenas. Las que ya han reescrito todo ya, ahí ya nos han puesto el tag. Silviano, ha sido un auténtico placer, de verdad, conocerte, de verdad, y entrevistarte esta pequeña entrevista. Y ya hablaremos, porque me has contado un par de proyectos muy bonitos. A mí me pone cuando alguien me hace un proyecto. Es que desde fuera, me ha pasado siempre, ¿eh? Un proyecto para ti es un desafío. Claro, es que ya me retan amablemente ya, ¿no? Y dice, eso, eso que está... Pues eso, pum, pum, ya está hecho, ¿no? O sea que eso es bonito y bueno, y el viaje que podamos tener. Y a ver si te tiras con algún programita también, que para dar el paso a televisión. Bueno, eso ya es cosa tuya. Pero, en fin, bueno, pues nada, agradecerte de verdad, de corazón. Y ha sido un gusto reencontrarte. Muy bien, a ti que me hayas invitado. Gracias. Y nada, pues muchas gracias a todos los que estáis ahí. Son entrevistas un poco, cuanto menos, singulares. A mí me gusta la gente rara, como yo soy un tipo raro. Pues a mí me encanta la gente especial también. Porque, bueno, los que nos salimos un poco del rebaño somos los que quizá vayamos para bien o para mal. Marcando un camino, ¿no? Y bueno, pues el que quiera venir detrás o al lado, sobre todo al lado, pues mucho mejor. Así que, bueno, pues hasta la siguiente entrevista. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.